3,1,D Ya, dolo por tercer lugar contra el cotón Necesitamos un juez Oye, mejor dale tu premio primer lugar al tercero No, que te dio Ya No, no me dio nada Te dio la dignidad No, no me dio nada ¿Qué es lo que es dignidad? No sé Ya 3,2,1,D RIP Este es el combate que iría Yo no 3,2,1,D RIP 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 Oye, ¿y el juez? RIP 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 ¿Qué cosa no llegó? Lo saqué. ¿Cuánto vamos? Ah. Lo sacaste. Ah, Dios. Ah, Dios. ¿Cómo es la wea? Digo, me voy a hacer eso. Ya, vamos. Yo estaba aceptando el espacio. Tres. ¿Cuánto vamos? Tres. Tres. Dos. Uno. Tres. Tres. Mira. Me revocará. Senれた. Estabearga. Si se Vaya y vi. Tres. 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 ¿Qué compró de 50 litros? ¡Opa! ¡No, ya morí! ¡No, ya morí! ¿4-4? ¿Nos dejamos dos batallas y no una? ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar a 6 puntos? Ahí es cosa de... ¿Quieres jugar a 6 puntos? ¿Sí? ¿A la final? ¿En la final? ¿Qué es cierto? ¿Ya no está en la final? ¿Ya no? ¿Qué difícil la cuestión? Recién estaba jugando por jugar nomás y ahora como si... ya tengo que pensar la madre A veces pierdo la música Eso me pasa cuando pierdo contra mi interés ¿A ver lo que hay? Es que al ser más tenso al ser más tenso No, es más... Es como que... ¿Ya? ¿Listo, no? 3...2...1...2... El u Draco ¡Ayy, confiando todo del Draco! ¡El u Draco! Ya no se por qué lo salió ¡Chis! ¡Buenas Diego! ¡Uno! ¡Goooo! ¡Las 4! ¡Las 4! ¡Perdió! 1 a las 4 joder caco saquen una foto a esa con las 4 mira esa maravilla